Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es Vuestra tienda de auriculares y sonido portátil en España En nuestra tienda hemos sido los primeros en traer la nueva marca Vmoda Que es una marca americana y es muy muy conocida en Estados Unidos En Europa no lo es tanto, aunque dentro de poco se están adentrando en nuestro mercado Pero ya os digo que en Estados Unidos es muy conocido, principal competidor de Beats Una de las marcas con más opiniones en todo Amazon Ya os digo, hay por ejemplo el Crossfade M100 que es el modelo que vamos a analizar Y es el tope de gama de la marca Hay ocasiones en que tiene incluso más opiniones y valoraciones en cuanto a puntuación en la propia Amazon Os recomiendo darle un vistazo para que veáis que es un auricular muy famoso, muy usado Y no solo eso, sino que además los DJs más famosos del mundo Como podrían ser Avic y muchos otros que luego nombraremos Pues hasta el 30% del top 100 de DJs utilizan auriculares Vmoda Bien, la marca Vmoda, como os decía, es una marca americana Ya sabéis que eso es un símbolo de calidad, de buen servicio Y sobre todo de fiabilidad en el producto Y además es un producto que también destaca mucho por su diseño Ya podemos ver, la caja ya de por sí hexagonal es algo bastante atípico Con una sujeción que parece de cuero El diseño de la caja, el número de serie Se nota que es un producto que han intentado cuidar los detalles al máximo Y ya os digo que el auricular Vmoda es algo que a mí me gusta mucho Es uno de los que más utilizo en nuestra tienda Sobre todo cuando hace falta trabajar o cuando hace falta recuperar energías para engancharse Bien, aquí tenemos la caja con un manual de instrucciones Una pegatina de Vmoda Algún folleto publicitario más, ¿vale? Con los distintos accesorios Porque ya os digo que Vmoda luego nos ofrece algunos accesorios como pueden ser cables Otros auriculares, siliconas y estas cosas Y sobre todo lo más importante de todo Que es el auricular en sí Ya podemos ver además en la caja, como os decía, lo de los detalles Aquí veis la V, otra V, un clip de sujeción para el pantalón o para una mochila Para lo que sea Y luego una caja que tenemos que es bien dura y que protege bien el auricular Y además hay que decir que la caja no es grande De hecho es muy pequeño y en muchos pantalones nos va a caber en el bolsillo Ya os digo que una de las cosas más peculiares de este auricular Es que no solamente se oye estupendamente, ¿vale? Es magnífico, sino que el auricular es diminuto Aquí tenemos el auricular Lo que incluye la caja es básicamente un cable trenzado Este es además un cable que tiene una terminación en diagonal Y ya os digo que este cable es muy duradero Lo vais a notar cuando lo tengáis en las manos Que no es un cable que se vaya a pelar nada por el estilo Luego incluye otro cable, que este es el cable con micrófono Os lo voy a enseñar para que lo veáis También está trenzado Ya os digo que Vmoda es una marca que es muy conocida por la calidad de sus productos Y aquí, bueno, os lo enseño desde aquí Podéis ver el micrófono con el botón de play, pause y el orificio para hablar Luego también tenemos por aquí un adaptador de 6,3 Y un pilotito, como se puede ver aquí, que es básicamente igual que este Y que nos sirve para... ahora os lo voy a enseñar Básicamente cuando tenemos los auriculares hay un orificio que se va a quedar suelto Básicamente sirve para tapar eso Pero bueno, ahora os daré más detalles al respecto Y bueno, aquí tenemos ya pues eso, lo que os estaba diciendo Que es la caja en sí Bien, los Vmoda M100 Que como os decía es el tope de gama de la marca Es el auricular más vendido de la marca Es un over-ear Tienen 32 ohmios de impedancia Es decir, que es muy fácil de llevar Y un peso de 280 gramos Vamos, que no es muy pesado realmente Bien, la marca Vmoda ¿Por qué es tan importante y por qué estamos tan entusiasmados de poder tenerla en nuestra tienda? Pues bien, la marca Vmoda principalmente destaca por tres cosas La primera de ellas, el diseño Como podemos ver, ya se veía desde la misma caja Son auriculares que destacan porque tienen un diseño muy atractivo Ya os digo que estos auriculares han sido diseñados en Milán ¿Vale? En Italia Y ya os digo que es un auricular que no solamente es el diseño Y todos esos pequeños detalles que tiene Si no es que además son personalizables Estas copas que tenemos aquí de metal Si lo hacemos por la página web Podemos saber que no las personalicen Por ejemplo, poner nuestro logo Nuestras iniciales Una imagen Un dibujo Lo que sea Además, también podemos colorear otras cosas Por ejemplo, está el auricular en color negro En color blanco Vamos, que no solamente es eso Es que son distintos colores Personalizable Vamos, que se nota que cuida mucho el diseño Sobre todo los DJs suelen personalizarlo bastante ¿Qué otra cosa es muy característica de la marca Vmoda Y por la que es conocida? La durabilidad de sus productos Estos auriculares son realmente impresionantes Lo resistentes que son La calidad de fabricación que tienen Están hechos con tecnología militar Podemos hacer cosas como estirarlos Doblarlos Y ya os digo que son muy duraderos Han sido testeados para soportar caídas de metro y medio Dos metros de altura Están hechos de metal No es como los bits que son de plástico Esto es metal, puro y duro Podemos ver que cuando los plegamos Los anclajes que tiene Son perfecto metal Y bueno Cables trenzados Ya lo habéis visto Que están hechos para soportar hasta un millón de tirones Y bueno También no solo esto Sino que además resisten condiciones ambientales adversas O sea que ya os digo que son auriculares Que han sido fabricados a conciencia Con una muy buena calidad de fabricación Hemos hecho varias pruebas Y ya os digo que es muy difícil Que se rompa un auricular de estos Y el tercer punto por el que la marca Vmoda es muy conocida Es porque es una de las principales marcas de DJs Y es que los auriculares y la marca Vmoda es muy conocida Porque es excelente para la música de graves Sobre todo la música electrónica Entonces como os decía El 30% de los DJs del top 100 utilizan Vmoda Auriculares Vmoda ¿Quiénes son? Pues Nervo, Avicii, Hardwell, Morgan Page, etc. Ya os digo que en España todavía la marca no es conocida En breve va a ir apareciendo más en los medios Pero esta marca en Estados Unidos Es uno de los principales competidores de Beats Y ya os digo que si revisáis en Amazon.com Muchos de los auriculares de Vmoda Son más vendidos Tienen mayor puntuación Y tienen más opiniones que los auriculares de Beats Bien, Vmoda tiene varios modelos Como os decía este es el M100 ¿Y cuáles son las características del M100? Bien, como ya os he demostrado Está el tema de la portabilidad Y es que estos auriculares no son solamente O sea, además de que son buenos Y además de que están perfectamente fabricados Son totalmente portátiles Y es que si los plegamos en algo tan pequeñito Con la funda Podemos llevárnoslos a cualquier sitio Ya os digo que esto es impresionante Porque para los auriculares de este nivel Pocas veces O por no decir ninguna Porque es la primera vez que veo unos auriculares de este nivel Que sean tan portátiles Porque fijaos Que compacto que se queda Bien, ¿qué otra cosa podríamos destacar de los Vmoda M100? La comodidad Y es que los Vmoda M100 Se adaptan perfectamente a la forma de la cabeza Y no dejan huecos entre el auricular Y nuestra cabeza Entonces, claro, esto se consigue Se consigue aislar del ruido externo De una forma excelente Evidentemente no aísla igual que un in-ear Porque un in-ear es otro mundo Pero aíslan muy bien Ya os digo que Se sujetan muy bien en la cabeza No son incómodos No dan calor Ya os digo que lo vais a disfrutar Sobre todo en largas escuchas Y si esto no fuera suficiente En caso de que lo quisiéramos La marca Bueno, ya veis cómo se puede doblar sin problemas Vende unos pads Que se llaman pads XL O almohadillas XL Que son más grandes Y cubren toda la oreja O sea, que son todavía más cómodos Los pads XL Mejoran el aislamiento Y se adaptan mejor a la oreja O sea, que para quien quiera Pues ya sabe que tiene En la gama de accesorios de Vmoda Los pads XL ¿Qué más podemos destacar del Vmoda M100? Pues lo más importante de todo Y es que los graves son impresionantes Son graves potentes Tienen gran pegada Pero esto no quiere decir Que solamente sea un auricular oscuro Es que los medios están pensados Para reproducir voces fideignas y vívidas Y además los agudos son claros y con detalle Y tienen una buena escena Es decir, que es un auricular Que es muy bueno en tema de graves Y bueno, aparte de eso Estaba la característica que os comentaba antes Que era que tenemos estos dos orificios Y que podemos conectar el auricular por cable Ya sea por este o por el otro Entonces si por algún motivo Queremos utilizar No sé, digamos que Hay alguna situación en que necesitamos utilizar el otro puerto Pues lo ponemos en el otro puerto Y ya se hace pues eso Un auricular para zurdos Para diestros Depende de cómo queramos llevar el cable Si lo preferimos por la derecha O por la izquierda Y el otro puerto Con los plastiquitos que os mostré antes Se puede tapar Y aparte Pues también destaca Porque tienen micrófono Auriculares plegables Duraderos Personalizables Y tienen un micrófono Que además es muy nítido Se oye muy bien con el micrófono Que lo tenemos en el cable que os enseñan Así que estas son las características principales Del V-Moda M100 Bien El tema está ¿Cuál es el sonido del V-Moda M100? Que es al fin y al cabo Lo más importante de todo Pues bien Como ya os he contado un poco hace nada Que son auriculares Sobre todo de graves Es porque tiene un perfil en V Entonces Es un perfil en V Que no es que los medios Estén totalmente apagados Sino es que los medios contrastan Con respecto a otros auriculares en V Y es que de verdad Si los comparáis con otros auriculares Bastante conocidos por ser en V Vais a notar la diferencia Que el V-Moda M100 En medios Es bueno Es bueno realmente Entonces Con esto El V-Moda M100 Va a ser muy bueno Para géneros Que requieran de buena presencia de graves Como puede ser música electrónica O por ejemplo Rock y Pop Y una de las cosas más interesantes También es que incluso Para videojuegos Y es que os digo Los graves En videojuegos Van a retomar una forma Que es realmente alucinante Así que también son recomendables Para videojuegos Bien El V-Moda M100 Como os decía No necesita de mucha energía Así que lo podéis utilizar Con vuestro propio smartphone No necesitáis Ni amplificadores Ni DAC Nada de nada Con vuestro simple smartphone O un reproductor De gama de entrada Como por ejemplo El FIO X1 Podéis hacer Funcionar los V-Moda M100 Perfectamente Bien Los V-Moda M100 Los tenéis disponibles En Zococity.es A un precio aproximado De 249 euros Con garantía de 2 años Y envío 24 horas Ya sabéis que podéis hacer Cualquier sugerencia Consulta en el video En los comentarios de abajo Si os ha gustado Por favor Dadle al like Muchas gracias Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!